Hola, hola chicos, nuevamente yo por aquí trayendo otro video más al canal, papá. Chicos, esta vez les traemos una video reacción de Ofenomeno, el mejor 9 de todos los tiempos en el deporte del fútbol, chicos. Obviamente es el señor Ronaldo Nazario, loco. Este jugador que me puedo quedar viendo todo el día videos de él y no me canso de sorprenderme de cómo hacía las skills y los golazos este pedazo de jugador. Así que sin más ni menos vamos allá a ver cómo inicia el video del señor Ronaldo Nazario. Empezamos por acá. Tan tan tan, Ronaldo en el Inter, en el Real. Iniciamos aquí con este. Epatele. Con un enganche. Este es donde me lo vi. Oaspale. Golazo. Ese era el sello de él. El driblar. A los porteros. Aquí, vamos a ver. Epatele. Uuu. 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 Ese era una máquina en el Barça, en el Barça, en el Barça, en el Barça. Era indestructible en el Barça. Para allá, para no, para acá. Para allá, no para acá. Sácalo. Bolazo. 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 Epale. 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 ¿Y por dónde me dio el balón? Epale. Epale. Caño. No se vio bien si fue caño o no. Epale. En el Real. Epale. 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 Casi todas las jugadas las hizo el Inter. Es el Gopi. Ahí está. Bolazo. Que golazo. Epale. Epale. Era un crack. Mira, mira. Brasil con Brasil con Brasil. Uuu. Epale. Siguiente. Next. Epale. Devuélvesela. Bueno. Casi todas las jugadas las hizo el Inter. Epale. Publicidad. Pero bueno. Mmm. Seguimos. Es que era increíble la potencia física y velocidad que tenía esta carta. Uuu. 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 Que golazo loco. Que pedazo de golazo. Uuu. Uuu. Que lindo que es el fútbol. En el real. Se va. Se va. Se va. Se va. Tenía una velocidad increíble loco. En el real nuevamente. Uuu. 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 Sácalo papo. Ahí no le puedes dar ni un centímetro de balache porque te la han chocado una vez. Rony. Rony por allá no. Por acá. Por acá. Rony por allá. Rony por allá. Epale. Rony por allá. Por acá. Uuu. Uuu. Golazo loco. Que golazo. En el Brasil. En el Brasil. El Brasil. El Brasil. Real Madrid. Aquí. Esta jugada es brutal. Uuu. Esta jugada es brutal. Miren ahí. Uuu. Uuu. Que locura loco. Que locura. Que locura. Epale. Epale. Golazo. Chicos. Él lo hacía ver fácil. Pero no es fácil. Uuu. Uuu. Hasta yo me como los amagues. Yo estoy viendo el video y me como los amagues. Pero imagínate esos pobres defensas. Que golazo. Loco. Que golazo. Roder. Que pedazo de gol. Que. Que. Que golazo. Loco. Que pedazo de gol. Loco. Y para rematar. Le pegaba bien con las dos piernas. Derecha. Azul. Un crack. Un auténtico crack. Esa camisa sería mítica tenerla. En el inter. En el inter. Se viene Ronnie. Además que creo que fue el único jugador que jugó en el inter. En el milan. En el barça. Y en el real madrid. Que. 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 En el inter. Se viene Ronnie. En el inter. En el. Pero donde te vas a meter hijo. Si no hay espacio. En el barça. Eh. 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 En el brasil. Si viene. Uuu. Si. Pedazo de caño. Real. 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 Epale. Oh. Que pase lindo. Vamos a ver por aquí. Pase filtrado. Y. Golazo. Loco. Que golazo. Uff. Pero que. Ronaldo no hacía goles feos. Todos eran auténticos golazos. Eh. Golazo. Que no te digo. No hacía goles feos. No hacía goles feos. Solo hacía golazos. Lo que. Tengo. Uno reciente. Uuu. Ponte a mi barça. Porque le haces eso a mi barça loco. Pum. 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 Qué pedazo de crack loco. Qué pedazo de crack. Qué pedazo de crack. Hacía unos ñoca Hacía unos caños Joderlo Uy, se cayó solo con el amague Tiene que ser gol Tiene que ser gol ¿Quién fue el que se cayó? ¿Quién fue el que se cayó? ¿Quién se cayó? ¿Quién? ¿Quién? Creo que ese era Sidor Si no estoy mal El 28 El 20 Si creo que ese fue Sidor Pobrecido Todavía uno se pregunta Cómo hacía todo lo que hacía Uff Qué barbaridad de jugador Qué barbaridad Uff Y la velocidad que tenía loco La facilidad cuando hacía bicicletas Miren ahí Miren ahí Miren ahí E, 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 e Uff Golazo Centro y gol Eso Un gol De pechito De pecho De pecho Jejeje Cómo era esta carta Este que es esta carta Este jugador Era la alegría pura En goles Y en partidos Uff Qué golazo Qué golazo Este jugador Lo tenía todo Cabeceaba bien Tenía fuerza Tenía velocidad Tenía disparo Con ambas piernas Tenía regate Tenía gol Tenía todo Golazo Eso fue en el mundial Contra Japón Epale Epa Epa Uff Definitivamente Un pedazo Uy Qué golazo Loco No tenía gol Malo Miren Uff Me acuerdo Que ese gol Fue de los de Hat-Trick Que le hizo al Manchester En la Champions Pues nada chicos Espero que les haya gustado El video Este jugador Es una bestia Podemos ver miles De videos De esta carta De este jugador Cuando estaba en su top En su prime Que son brutales Chicos De verdad Que son brutales A mí me encanta Miren eso Es que es Es increíble Lo que hacía Todavía Es la hora No he conseguido Ver a un Delantero Centro 9 A un 9 Que haga Si sea la mitad Que hacía este Ronaldo Es increíble Y será muy difícil De que lo haga Si está Haaland Que hace muchos goles Pero no tiene nada De drible Está Mbappé Que tiene drible Y gol Pero o sea No se siente tan fluido El único jugador El único jugador Al cual Podría decir Que se asemeja El verdadero Brasilero Es el señor Neymar Júnior Que no Fue balón de oro Porque no quiso Simple y sencillamente Por eso Porque si se lo fuese Propuesto Es aseguro Que Neymar Fuera ganado Balón de oro Se los aseguro Chicos Y pues nada Espero les haya gustado La video reacción Ya saben Dejen su buen like Suscríbanse Los vemos en la próxima Bye 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 bye